Minecraft no es un juego que da miedo, pero por eso mismo, fácilmente, puede ser bastante terrorífico. Cuando juegas Minecraft, tienes una libertad infinita, puedes hacer lo que quieras, y esto no asusta nada, hasta que, de repente, escuchas esto. Pero, ¿y qué pasa si este sonido tiene algo que decir realmente? Pues vamos a comprobarlo. Bueno, he puesto el mod este, que da miedo, pero he instalado la versión de Fabric, que se supone que da un poquito más de miedo que la versión de Forge, ¿no? Un poco. Vamos a coger madera, tranquilamente. Esto va para largo. Tenemos que este mod se encuentra en las cuevas, las minas, debajo del suelo, básicamente. Y a ver qué tal. Me da un poco de miedo. O sea, la verdad, yo lo que tengo ahora mismo es miedo, nada más. Pero bueno, vamos a acabar aquí. Tengo una montaña detrás con bastante piedra. Pero bueno, vamos a acabar aquí, que es lo típico que se hace en Minecraft, ¿no? Vamos a acabar aquí un poquito. De momento normal. Vamos a coger herramientas. Poquito. Poquito tenemos que hacer. Vamos a coger esto. Muy bien. Vale, lo primero que voy a hacer es un hacha. Vamos a coger madera a punta pala, porque si vamos a estar prácticamente todo el tiempo debajo de... En una cueva o algo, tenemos que llevar bastante madera para subsistir. Necesitamos mucho hierro, la verdad. Mucho, mucho hierro. Bueno, mucho hierro tampoco, vale. Mi idea no sé cuál es, ¿vale? La idea que tengo es ver al bicho, al monstruo, hablar un poco, decirle por qué estás enfadado y poco más, ¿vale? Yo lo único que quiero ver es porque... A ver, lo que he visto da bastante miedo. Añade sonidos, añade muchas cosas. El mod... Vale, perfecto. Eso es perfecto. Lo primero que voy a hacer antes de un pico y todo es un escudo. Lo primero. No sé si el mob le puede evitar a los ataques con el escudo. No tengo ni... Es que no tengo ni idea, ¿vale? No lo he visto. Sé que... Algunas personas los han jugado ya. Pero yo como siempre voy tarde en todo. Vale, aquí ya hay una cueva. Por lo tanto, ¿cómo que me voy a ir? Me voy a ir un poquito. Y bueno, aquí yo ya no estuve. Vámonos, vámonos. Aquí tenemos piedra infinita. Lo que os decía. Vamos a coger... Vamos a hacer un onón aquí rápidamente. ¿Qué ha sido eso? No sé si ha sido un sonido del juego o una moto. O sea, una moto de la calle. O sea, no tengo ni idea de qué ha sido eso. Ah, creo que ha sido en la calle. XT. No estoy seguro si ha sido en la calle o en el juego. La verdad. Hostia, qué susto, tío. Madre mía. Es que da miedo esto, ¿eh? Madre mía. ¿Por qué me ataca siendo de día la araña? A lo mejor en este mob los... Los mobs son súper agresivos, ¿eh? No tengo ni idea. Vamos a seguir cogiendo carbón. Aunque carbón dentro de una cueva vamos a tener infinito. Pero bueno, ya que estamos aquí. Vamos a hacer algunas antorchas. Creo que no funciona porque no tengo el Optifine. Por eso no tengo la capa de Enderman. Estoy con el Sodium. Porque no funciona bien el Optifine con este mod. Entonces, este mod... El Sodium no tiene las luces dinámicas. Tienes que colocar la antocha para ver. Pero en el Optifine, teniéndola en la mano, pues se ilumina todo. Si activas la opción, claro. Vale, vamos a coger esto. Y le damos 2-2. Hostia, ¿cómo se hace el escudo? Vale, así. No sabía cómo se hace el escudo, tú. Y vamos a hacer... Bueno, esperamos mucho más. Vamos a hacer un pico rápido. Y vamos a hacer también... Bueno, todavía no podemos. Vamos a hacer... No sé si voy a hacer una espada. O un hacha. Pero me voy a hacer una espada. Vamos a esperar aquí al último. Vale, ya. Vámonos. Bueno. Cuidado que se me cae el hacha, tú. A ver, compañero. Que aquí la gente... Aquí la gente no ve nada. Bueno, vamos a poner esto. Pero ¿y esta cueva, tío? ¿Por qué tengo que aparecer en sitios así? Me van a matar, en serio. Me voy a ir. Me va a matar, me va a matar, eh. Si no me voy, me chinga. Vale, tengo una flecha en toda la frente. Tú, pero esta semilla es increíble. Voy a dejar la semilla aquí, chicos. Sí. Esta es de la semilla. ¿Vale? Les dejo también en los comentarios y eso. Vale, ya te digo. Vamos a coger comida porque no tengo... No sé dónde buscar comida, la verdad. No hay animales, eh. No sé si es por el mod o algo. ¿Qué es eso? Bueno, tú, una calabaza. ¿Por qué hay una calabaza ahí? ¡Qué miedo, tío! Una calabaza ahí de repente. Un poco de miedo, ¿no? Deberíamos encontrar una aldea o algo. Estaría bastante, bastante fresco. Para entrar en la cueva. Es que sin comida hay un lobo que me vendría bien. Me vendría bien el lobo. Pero quiero comida, gente. Vale, lo que vamos a hacer para empezar es... ¡Oh! ¡Una vaca! No me lo creo. El primer mob de la historia. Madre mía, madre mía. Bueno, tú. Si salto ahí me mato. A ver. Hola, compañera. Ahí está. No sufres. Es de un golpe. No. A ver. No quiero que veáis esto, ¿eh? Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Me voy. Ya me voy, ya me voy. Tengo dos. Me falta una. Más ovojas por aquí. Alguna más. ¡Hola! Ahí hay más hierro. Estaba que me voy a coger ese hierro. Lo voy a coger, ¿eh? Un cerdo. Vale, perfecto. Vale, se está haciendo de noche. Podemos ir a la cueva. Arriesgarnos un poco. Vamos a comer. Por lo tanto, nos recuperamos la comida rápidamente. La vida. Ahí está. Y podemos ir a... Tenemos dos de hilo. Con dos más nos hacemos... El último bloque de lana, ¿vale? Vamos a quemar también esto. Ya me estoy curando, así que perfecto. Mira, podemos entrar aquí directamente, chicos. Pero es que sería la locura, ¿eh? O sea, entrar aquí sería una locura. Voy a entrar. La verdad. Voy a entrar. Espero no matarme. No sé si llego ahí. Creo que voy a morir con este salto. La verdad. Me la juego. Vale, he tenido la suerte de mi vida. Perfecto. Es que había un bloque ahí y me daba en la cabeza. Vale, aquí tenemos al primer chico que quiere morir. Muy bien. Venga, perfecto. Vale, hierro. Vale, tenemos un hueso. Ya tenemos polvo de hueso y necesitamos dos hilos más. Oye, es que bajar aquí es la locura, ¿no? Pero cómo voy a bajar aquí ya. Ahí está. Vamos a bajar aquí. Tranquilamente. Vale, tengo semilla. O sea, podemos hacer un cultivo. Sé que no veis nada. Voy a colocar aquí una antorcha. Vale, me va a venir un creeper por detrás. Y va a ser el susto más grande de mi vida. Y no hemos visto ni el mob, ¿vale? Buah, ¿qué es esto? Vale. Ya está. Me voy. Me voy. Me ha dado miedo. No, no, no. No me voy. No me voy ahora, pero bueno. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Pañero! Buah, chaval. Creo que he metido el grito más grande de mi vida. Tú, que me ha matado instantáneamente. Nada más bajar a la cueva. Buah, pues no tengo ni idea de dónde he muerto. Creo que he muerto por aquí. Voy a intentar recoger mis cosas, chicos. Hostia, chaval. Vaya grito he metido, tú. He escuchado como sonidos al principio. Pero no sabía que iba a aparecer tan rápido. Madre mía, me ha reventado, ¿eh? La espalda. Ok. Espero no matarme ahora. Ahí está. Vale. Y hemos bajado. Me mata. Hemos bajado por aquí. Perfecto. ¿Me va a matar el mob este de nuevo? ¿O me va a dejar coger mis cosas? Sí, me deja coger mis cosas. Estamos quemando un poco más de hierro. Y sigo necesitando hilo para hacer una cama. Pero bueno, no sé para qué voy a dormir aquí. Necesito comida, básicamente. Voy a comer esto, que es lo único que tengo. Y ya está. Ya lo escuché de nuevo. Ya lo escuché de nuevo y tengo un corazón y medio. Tengo dos corazones. Lo he escuchado, ¿eh? ¿Es ese? No, a ver. Eso es un esqueleto. Tanto hierro que tengo. Voy a empezar a hacerme un poquito de armadura. Que estoy un poquito en off, la verdad. Voy a hacer un pantalón. Me debería haber hecho la pechera. Y no me va a dar para otra. Creo que... Oye, aquí hay hierro. Perfecto. Dos más me viene de perlas. Porque lo voy a meter por aquí. Bueno, eso se nota un poco fuerte. Lo voy a dejar ahí. Y ya tengo la pechera. Ya tengo las botas, por lo menos. Vale, ya tenemos las botas. Y me voy a llevar esto. Y esto no sé para qué. También me lo voy a llevar. También a la mesa. Hasta luego. Vámonos. Vale, por lo menos tenemos comida. Que no sabía yo que los zombies... Me iban a servir tanto en este... La carne es de zombie. Me iba a servir tanto. Con este mod. No, compañero. Si yo estoy aquí tranquilo. Esqueleto. Mira, si yo estoy aquí normal, ¿sabes? Te ha rebotado la flecha. Qué mala suerte tuvo ese esqueleto. Venga, seguimos cogiendo hierro. Bueno, nos podemos poner full hierro con la tontería, ¿eh? O sea, y lo podemos reventar, ¿eh? Si me pongo full hierro, lo reviento, ¿eh? O sea, 100%. Bueno, aquí hay... Los esqueletos maestros. Que hay 150 esqueletos aquí. Cuidado. Bueno, el zombie más fuerte de la historia. Antorchita por aquí. Y seguimos con el hierrito. Vale, perfecto. Vamos a ir quemando. Ya viene el amigo. Hola, amigo. ¡Hola, amigo! No me mates, por favor. Que estoy muy tranquilito. No me mates, no me mates. Venga, no me mates. Va, crack. Hasta luego. Va, me da un... No, por favor. Pero bueno, el esqueleto sniper, ¿eh? O la puntería de Jesucristo. Vale. Tiene aquí la araña. Perfecto. Bueno, con full hierro y un escudo. Creo que no me revienta el enderman. Así que vamos a matarlo. Ven aquí, crack. Venga. Vale, casi me mata. Me ha dado más miedo que el mop. O sea, la verdad. Me ha dado más miedo que... Que el bicho. Pero bueno, aquí estamos. Que el bicho. Que CR7 es. CR7. Cuidado. Venga, muerto. Muy bien. Tenemos una perla de ender. Que poco se habla de que nos ha dropeado el enderman. Muy, muy buena gente. Ahí tenemos el lápiz lazuli. Pero es que no me hace falta. No va a estar aquí en el survival. No va a estar aquí en el survival. Aunque me está enterando unas ganas de hacerme un survival aquí increíble. Bueno, no veo nada, chicos. No sé si... Bueno, no sé si va a ser... Va a salir el guarden, chicos. Tío, que va a salir el guarden. Pero si estoy con el... Estoy con el mop este. Pero ¿por qué está el guarden aquí? Bueno, tú, el esqueleto. Vaya susto me ha dado. Madre mía. Vale, no sé cuánto tiempo... Vale, qué susto, tío. Qué susto. Vale, ven aquí. Te reviento ya. Ven. Ven que te reviento. Ven, te voy a matar. Míralo. Está súper tieso. Me va a matar, eh. Míralo. Captura. Bueno, tú. Vaya miniatura. ¡Eh! Es amigo. No, no es amigo. No es amigable. No es amigable. No es amigable. No es amigable, gente. A ver, no me da miedo. O sea, pero es que no puedo matarlo. Voy full y R y no puedo matarlo. Mira, me ha dado miedo el juego. Sí, me ha dado miedo. No tengo más ganas de jugar, gente. Es que yo creo que la idea... Si tenemos, por ejemplo, un pico de... Un hacha de diamante. A este tío lo matamos, pero directamente. No me lo puedo creer, tío. Vaya susto me he metido, tío. Es que no estoy nada... ¿Qué es eso? Un aldeano, tío. Tío, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que está súper tieso, gente. Tú, vea. De verdad, en serio. Me viene un aldeano. Oye, oye, oye. Oye. Oye, creo que es compañero, ¿eh? Tú, tú, que creo que es compañero. Está bugueado con los... A ver, por favor, aldeanos. De verdad. Hay una aldea por aquí. Yo no sabía, ¿eh? Oye, compañero. Podemos ser completamente amigos, ¿eh? También te lo digo. Le voy a meter un flechazo en toda la cara, la verdad. Ahí está. En toda la cara. Bueno, que está bugueado, tú. Está bugueado. Bueno, pues nada. Ahí está. Ahí está. Tú, que lo he matado de tres flechas. ¡Lo he matado! No me lo puedo creer. Y me ha dado hasta... Me ha dado un logro por el shulker. Por el skulk. Pero... Creía que había... Creía que había sido un logro del mob. Del mob, básicamente. Tío, que he matado al tío este. Lo he matado con cuatro flechas o cinco. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado. Que no daba miedo. Que no daba miedo. No daba miedo. No daba miedo.